Que ya lo escucharon y ahora ha hecho ingreso él, la figura que teníamos prometida. Para mí, el humorista número uno de Córdoba, con vigencia en la actualidad y que ahora nos va a contestar... ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Tambores, tambores, tambores! ¿Qué es eso? Va a ser parte... Míreme, Domínguez, a través del vidrio. Va a ser parte... No, no se toquen las partes. Va a ser parte... ¿De Radiopulso? ¡Pulgar para arriba! ¡Señoras y señores! ¡Ay, tengo guardia! Escuchen esto. ¡En vivo! ¡Bomba! Tengo la primicia. Mis colegas me van a odiar. Va, colega, yo soy cantante, pero mis colegas de la radio. Tengo la primicia, lo tengo sentado a él, aquí. Figura, el número uno del humor cordobés. Va a ser parte de Radiopulso a partir de la semana... Del martes que viene. Del martes que viene. Señoras y señores, con ustedes... ¡El Flaco Pais! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido a la familia Pulso! Muchas gracias, chicas. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ay, lo mío está como contento. Detrás del vidrio se ha ido, lo ha dejado usted. Nosotros también, vos imagínate que... Hoy me llamó la gente del diario, de la revista, o el libro Guinness, porque hemos batido el récord. Somos el único programa en el mundo que... No, ahora haga esa seña. Pero estuvo en la oficina castizada. El único programa en el mundo que en 24 horas cambió de una radio a otra. Después de ocho años, usted reúna, el otro va a estar dos meses, que después seguro vamos a seguir, pero para terminar nuestro ciclo. Pero escúchame, Flaco, a mí me asustó esto. Entraste con tres monos en la espalda. Ah, bueno, son mis compañeros. Son tus compañeros, productores. A mí me dio miedo, dije, todo ese equipo viene, acá nos rajan, a la bosta, Fernet con Coqui, viene Pailo a las 19. Me van del programa. Está loca, usted no, no, no. Flaquito, bienvenido, hablando en serio. Lo primero que dije es, nosotros vamos en el horario que se pueda a la noche. Chau, Coquis. No, 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 y aparte yo sabía que vos estabas, por eso, que vos estabas hasta las 21, nosotros arrancamos las 21, y el martes que viene no te vas a... No, 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 me digas esa premisa. ...no vas a zafar de Coqui y la del barrio, no vas a... El martes que viene, señoras y señores, en vivo, Coqui, yo, porque antes lo hacía usted, está la verdadera Coqui, esto no es Coca, esto es Coqui, papi. No, no, no. El martes, en vivo, Coqui, la del barrio, a las 20, 20.50, arrancamos y hacemos ahí. No, 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 en el pase, ponele... Sí, 20.50, qué boludo, sí, disculpenme, disculpenme. 20.50, 20.50. ¡Estás lento! A las 20.50 aparece Coqui y se abre esa puerta y entra el mayordomo y se arma. Un adelanto, ¿no? Un adelanto. Lo que pasa es que el mayordomo... ¿Cómo se llama? El mayordomo ahora vive en Cancún, se nos ha ido. Ah, bueno, usted. Era Flaurito Martínez. ¿Qué te decía, señorita Coqui? La verdad que era de mí. El mejor saxofonista. Claro. Señorita Coqui. Señorita Coqui. ¿Y usted qué va a ser ahora? ¿Qué persona? Bueno, ya veré, ya veré. Haré tu hermana. ¿Qué es eso? Ah, Reinaldo José. ¿Viste que se hablan y se miran, no se miran así? Sí, Reinaldo José o José Reinaldo, como vos quieras. José Reinaldo. El orden de los factores no altera el... Vamos a preparar el guión, tenemos hasta el martes. Sí, tenemos tiempo. Reinaldo José Reinaldo, la verdad que está buenísimo que te sumes a este equipo en nombre de todos los que no están aquí presentes y los que estamos. El contrato son miles de dólares, ya sabemos. Sí, sí, sí. Recién me acaba de entregar la primera parte Hernán, así que... Ah, verdad. Esto es un áxito. Y espero lo único que me dijo que la segunda me la entrega es Pardo y es el miedo que me da. No, claro, en efectivo o... No, 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 la verdad que... Tengo miedo, Domínguez, Pailo, Pardo, ay, qué miedo que me da. Incluíste también, amor. La coque. En el verano me tenés que... Señorita coque, incluye, sí. Mi amor, yo tengo una primicia, no puedo adelantar mucho. Los días lunes, ¿qué haces vos en el verano? ¿Te ráscalo? Yo el lunes y martes me dejo crecer los uños y me ráscalo. Estoy feliz que me digas eso, porque parece que yo los días lunes... ¿Qué pasa los días lunes? ¿Vas a andar por Charlize? Carlos Paz, entonces usted viene, yo voy a la suya y no sé qué. Hacemos una... Sí, la voy a ir a visitar ahí. Sí, qué lindo, la gente se está enterando de esto. Escuchame... Flaco Pailo, Radio Impulso, sí, gente, aunque no lo crean. Y el otro, la otra semana que sigue, que no va a ser martes, porque yo justo tengo un evento, va a ser el miércoles. Sí. Miércoles 13. Que me dijo, Domínguez, ya empezá con Kielo, hermano, vení un martes y ya empezá a cambiar. No, entonces coge la del barrio para cortar la semana y te dice los miércoles. No, no, pero, no, no, nosotros tomamos los martes. ¡Joder, puta! Bueno, sino que lo hacemos cuando yo te voy a mensajear, pero lo que te quiero decir... No te entiendo lo que decís. El otro miércoles... Perdón, era más fácil hablar con la otra coca. Lo que te quiero decir que el miércoles que vamos a hacer el Radio Pailo acá, porque no podemos el martes, el 15... No, perdón, el 13, y yo voy a traer la guitarra, voy a traer la guitarra, disculpen, voy a traer la guitarra para que cantemos una canción juntos y todo acá. Sí, sí, Arnaldo Andrés. Señor Tecocchi, acá en el paso vamos a hacer lo que... Yo le decís Sambucetti, toqueme la guitarra y yo le canto una canción. Exactamente, así vamos. Sambucetti. Así vamos. ¿Qué es? ¿A quién se añade? ¿Qué tal? Están filmando. Están filmando todo. Escuchame una cosita, lo tenés en el rehojano, son dos cracks, los quiero. No, pero él no pertenece al Radio Pailo. No, no, no. Ah, ¿sabés por qué me andé? Usted es medio de andar gorriando. Ni Judas llegó a tanto. Me he vinculado al Radio Pailo porque yo empecé a hacer radio con vos. Vení para acá para Pulso. Y ahora se vino él. Y ahora se viene él, ¿ves? Se enteró que pagan dólares acá para... Claro. Y ahora tenemos a la Flavia también en el Radio Pailo. Vamos todos. Vamos todos. Estamos todos. Una muchachamiento de gente mejor. Ay, chicos, estoy contenta del programa. Me están haciendo el programa. Nosotros también. Acabo de encargar una picada al atajo a mi amigo Norberto con cerveza para agasajarlos a todos. Pero son muchos, me dan miedo. Pero si es... Hasta Hernán le dio vergüenza y se fue del otro lado del vidrio. Es para brindar y comer nada más atrás. Aquí tampoco tienes que traer tanto aparte. Te comento una cosa. Normalmente en nuestro programa, los martes, mínimos sándwiches de miga, picada, vino. Traen de todo. La gente trae de todo. ¿En serio? Bueno, muy lindo los martes. Que lo traigan a las 19. Es más, le voy a decir algo de colombra. Que te traigan un... Comen esos canastos para tirar las ropas sucias que tu mamá ya me he hecho. No sabes lo que me hace falta. Mira todo el martes. En el pulpo que está ahí, piqui, 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 con las... No saben... Uy, no saben... Con las manos. Escuchame una cosa. Bueno, entonces nosotros tenemos nuestro propio pulpo que es Cristian Correa. Así que bueno, él nos va a estar esperando. Y todo el equipo de Radio Pailo, todos los muchachos y los personajes. No, no, la gente del otro lado, se los digo, se los repito. El flaco Pailo, sí, lo están oyendo. Se incorpora al equipo de Radio Pulso los días martes a las 21. Yo le hago el paso, después de nosotros. Y te voy a decir, esto no es coca, papi, esto es coqui. Y ahí viene el flaco Pailo y hacemos coqui, la del barrio. Coqui, la del pulso. Bueno, yo te voy a mandar así como una huevaita, un libretito. Sí. Como para que tengas y hacemos un ratito. A mí me cuesta prenderme los libretos. Bueno, pero la reunión de producción nuestra de Radio Pailo dura un minuto y dos cervezas. Así que... Perfecto. Todo aprobado por Domínguez. Yo veo que ya no es panelista, ahora es dueño de la radio, se ha posicionado detrás del vidrio. Ahora sí, ahora. Está bien, está bien. No tiene nada que decirle al público, darle la bienvenida a una figura. Ya nos dio la bienvenida recién. Aplauden, muy bien. ¿Alguna picadita, algo descortaron o no? ¿O así? No, no, bueno, lo que pasa es que escuchamos como getonea la señora. No. Escuchamos que había pedido, un par de cervezas y una picadita y listo. Dijeron cerveza. Escucharon a través del vidrio. Yo escuchaba ruidos raros en la oficina, pero dije, bueno, están cerrando el confe. No. No, lo que pasa es que se le rompió una mesa a Domínguez y la vamos arreglando mientras charlamos y se la arreglamos. ¿Cómo se le rompió la mesa? ¿Qué pasó? Se sentó el río cano. ¡No! Ahí fue cuando se pudrió todo. Escuchame, flaco. Ahí bien, dejo afuera en los dos programas, ¿eh? Entonces, para el verano ya tenés cerrado teatro con mi... Mierda, te has enganchado en todas, con Pardo en el teatro, con este en la radio. Soy el Flaco Pardo ahora. No, exacto. Pablo, dueño, entonces, soy el Flaco Pardo. Hola, mi nombre es Flaco Pardo. Yo también quiero mi obra de teatro en verano en Carlos Pardo. ¿La vas a tener? ¿Los pedís, lo tenés? ¡Vamos, carajo! ¿Qué tal, Pedro? Fernet con Coqui. Los lunes. Listo, los lunes. ¿Qué sala quieres? Vamos a armar. No, yo ya tengo mi salita ahí. Bueno. Creo que va a ser como todos los veranos. Se llama Luisa, ahí en el complejo del casino de Carlos Pardo. ¿Vos estuviste ahí en la época? Ahí estás para sentarte este chupón. Fernet con Coqui. Claro. Con Chapután, ¿es que seguís haciendo Fernet con Coqui ahí? Sí, vamos a seguir. Te voy a invitar. Claro. Y tu show, ¿cómo se va a llamar? ¿Y en qué sala vas a estar? Se llama el Circo del Flaco Pailos. Sí. Vamos a estar en el Teatro Coral. Sí. Con Chichilo Viale. Oh. El Circo Piscuit, de mi querido amigo Ricky, de Carlos Paz. Sí. Y, bueno, estamos esperando la respuesta del mago Willy, que desapareció. Se lo dio, se le propone y desapareció. ¿No será que desapareció y no se puede hacer aparecer él mismo? No sé qué padre. Viste, son, es raro. Son los magos, son raros. Sí, escúchame. Quiero terminar con una noticia. Escúchate esto. Usted sabe que se casa papita. Sí, el 22. No estoy, no estoy. Estoy en casamiento. Tiene un hijo con uno, se separan. Después tiene un hijo con el otro. Sí, sí, de mozo. Ah, chau. ¿Por qué, de mozo? Están laburando el 22 ahí. Tipo, tan dádica. Hay que ser legal. Ah. Sí, el 22 se casa bien. La China Suárez y Vicuña van a casamiento de papita. Imagínate el quilombo de los chicos. Ahí son dos primos. Pero está bien. ¿Sí? Yo creo que a Vicuña le hacían soja. ¿Por qué? Fue de la papita a la china. Ay, no lo entiendo. Ah, de la... ¡Ah! No te lo puedo. No te lo puedo, Willy. Aparte, es boludo para cambiar, ¿viste? De ningún gil, otario. Finalmente, la escena del motorhome, la palta, la manta amarilla de Nepal, quedó en el pasado. Y Pampita, la China Suárez y Benjamín, Vicuña, ya son familia, ya se quieren, ya se abrazan, y van todos al casamiento. Con los chicos en común. Pero me gusta el posteo, porque acá dijo, es la mujer de Benjamín y va a ser siempre mi familia, la de mis hijos, así que mucho respeto. Nos manejamos cuidando todos los detalles, porque estamos muy expuestos, porque nos dedicamos a esto y queremos cuidar a los chicos. Principalmente la crianza de los chicos en buenos términos. Así que por eso dijo, mamá, papá, mamá, mamá, papá, y vamos todos a la fiesta. Y de entrada del casamiento, faltan. Hay dos mamás, hay un papá. ¿Viste esa canción? Dos mamás y un papá. Este va a ser, hay un papá y dos mamás. En su casa es papá y mamá, en el suyo también. Y además, estábamos hablando de comida picada. La consigna del día de hoy, para que la gente nos escriba, debemos tener un montón de mensajes de la gente. Vamos a leer. Aparte, se acaban de sorprender con esta noticia, esta primicia. El flaco Pailo se incorpora a Radio Pulso, señoras y señores. Sí, señor. Los martes a las 21. Estábamos hablando de la comida. Sí. Viste que querés agasajar a alguien, o si te gusta cocinar, y a veces te haces el cheto, venga, venga. Y en lugar de sal le echaste azúcar, se te cagó la cena. Sí, sí. ¿Vos sos de cocinarle a tu esposa? ¿Tu esposa te cocina vos? Se ríen mis compañeros. No, yo la, yo la, el último que me cocine era soltero. Yo vivía en una casa en condiciones muy precarias, lamentablemente, principalmente el techo. ¿Su compañero, el Pela, aquí, tiene algo que decir? Porque me parece, lo veo con ganas de mandarte a hacer. No, Alborriguete, uno, uno, es mi partenera ahí en el programa Radio Pailos. ¡Qué crack! Él es el locutor del programa y también habla de nuevo. A ver, queremos escuchar su voz. Es que no puedo decirle demasiado, porque está por hablar de su arte culinario. Oh, pensé que lo iba a mandar al frente y que se había mandado una cagada en un asado o algo. No, no, eso siempre. No, no, yo el asado de invito y pongo la carne, pongo todo, nadie tiene que llevar nada, pero lo tiene que hacer otro. Lo tiene que hacer otro. Lo podemos llamar a cogeto, que lo haga, es especialista. Bueno, calcula. Y bueno, yo todavía era soltero, no la conocía a mi mujer y ahí estaba una chica ahí que se había quedado en la casa. Y este, y al otro día, bueno, vamos a cocinar. Y mi especialidad era el arroz con arveja. Arroz con arveja, ¿qué me va a salir? ¿Me habla en serio? No, esto pasa en serio. A ver, pero pará, ¿vos compras la lata o vas a la verdulería? No, lata, no, la lata. No, 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 vean si me van a poner esa cagada. En esa época hacía otras cosas. Bueno, y entonces le digo, bueno, chocha, la chica se sentó ahí, saqué una gaseosa, qué sé yo. Entonces ya estaba listo el arroz con arveja, lo serví, se lo pongo a ella. Imagínense, una mesa, éramos dos. Sí. Después llegó un amigo, éramos tres. Yo me había olvidado del techo. Entonces le pongo el plato a la chica y antes que la chica agarrara los cubiertos, cae un pedazo de techo. No te lo puedo. Sobre el plato del arroz con arveja. No te lo puedo, Billy. Entonces la miro así, agarro el plato, saco un poquito la nieve que había caído del cielo. ¿Ella lo vio? Sí, sí. Era como, ¿viste los alfacores glaseados? Imagínate que le cae un pedazo de techo arriba de un plato y comida. ¡Pah! Y le digo, no hay problema, ya cae yo, no cae más, le cambié, le puse otro plato, le serví de nuevo y ahí está. Y la chica dijo, ay, vos sé que me siento un poco mal, me voy a volver a casa. ¡No! Se fue a la mierda, me imagínate, cuando miro para arriba... ¡No te lo puedo creer! Uno no anda mirando los techos cuando va a la casa de otro. ¿Pero cómo se te cae la tapa del alfajor glaseado? ¡Ay, pam! ¡Blanco! Exactamente, ahí. Y digo, bueno, no se cae más, así que come tranquilo. ¿Qué es como que se siente medio mal? ¿O te dijo, vamos a dar una cama directamente o me voy a la casa? Además, él le da la seguridad de que no se cae más. No sé por qué la chica... Claro, la chica se va... ¿A usted le pasa domingues en su mansión, en la piscina climatizada, no se caen los pedazos de techo al agua? No, claro. No, no. Él está plácidamente en su mansión. Era una casa ya que tenía sus años, así que... Bueno, me dio ternura. Yo en ese momento le he dicho, ay, yo si fuera la coca en el barrio, ay, flanco. Claro. Se cae un poquito, llevo. ¿Qué le problema? Sácaselo y sigamos. Claro. Esto tiene cáncer. Vamos a la cama directamente. Usted, bueno, pero esta porquería de persona... Pero esa chica no sabe nada de la vida. Mejor que te la sacaste de encima. Pero gracias. Más romántico que se te cae un peso de humedad en el plato. Y después el tiempo lo conoce, la que hoy es mi mujer y chave. Viste que todo tiene un porqué. Ella come techo. Y creo que tenemos mensajitos de la gente. Tenemos muchos mensajes que le están dando la bienvenida al Flaco Palos. Acá, por ejemplo, tenemos un mensajito de Brenda. La chica que comió revoque, dice. La chica que comió revoque, dice que gracias que todavía está en el baño. Hola, chicos, bienvenido, Flaco, querido. Estuvo genial la obra. Y manda una fotito que se sacó con vos. Buenísima. La People que está del otro lado, que se está poniendo en contacto a través del 351-859-0858. Y también a través de nuestro Instagram y de nuestras distintas vías de contacto. Ya vamos a seguir leyendo porque están lloviendo los mensajes para el Flaco. No se muevan de ahí que estamos con el estudio lleno de estrellas. Estás disfrutando de Fernet con Coqui. Refrescante.